La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, está con nosotros para poder hablar acerca de este tema y analizar este mensaje que ha brindado el presidente el día de ayer a todos los bolivianos. Viceministra, un placer tenerla acá. Bienvenida. Muchísimas gracias. Permítame felicitarles a usted, a todos los periodistas en el territorio nacional y ese reconocimiento al trabajo que realizan en bien de nuestra población. Gracias, viceministra. ¿Cómo evaluamos estos dos años y medio de gestión? ¿Qué dice el presidente en esta reunión de ministros que seguramente ha tenido? Mira, era oportuno que el presidente nos decía, queremos explicarle al país lo que ya hemos hecho. Porque dentro de toda evaluación es importante ver los pasos que hemos avanzado, en qué situaciones hemos encontrado el país para saber cuánto hemos avanzado y además cuál es el camino que estamos trazando hacia nuestro bicentenario, hacia el año 2025. Y precisamente esa evaluación tiene que ver con los avances que se tienen, indicadores muy claros, la reducción de la extrema pobreza, la reducción de la tasa de desocupación. Estamos hablando del crecimiento, por ejemplo. Usted sabe, Bania, que cuando asumimos el gobierno teníamos un decrecimiento de 12 puntos porcentuales. Y hoy el crecimiento económico, el 2021, 6.1, el 2022, a pesar de lo ocurrido en los 36 días en Santa Cruz, y esa afectación ha cerrado por 3.5% de crecimiento económico. Pero también le estamos diciendo al país, ahora, ¿qué hacemos? Si tenemos esa estabilidad, sabemos que no es un momento fácil, pero hay que entender el contexto adverso. Desde febrero del 2022 tenemos nosotros la guerra en Ucrania y Rusia, el mundo está atravesando por una situación adversa, hay posibilidades de recesión, otros países, por ejemplo, Estados Unidos, está con situaciones muy complicadas y hay un nivel de inflación solo en los países de la región constante. Nosotros seguimos teniendo una de las inflaciones más bajas del mundo, más bajas de la región. Ayer un dato de la FAO que conocíamos, incluso la inflación con relación a los productos de la canasta familiar en Latinoamérica, Bolivia, tiene la más baja inflación. Entonces, son elementos que nos dicen que a pesar de la situación adversa, a pesar de esta situación transitoria de liquidez que hemos tenido y estamos pasando, pero es transitorio, tenemos una estabilidad en determinados productos. Ahí me dicen, ¿y qué está pasando con el pollo? ¿y qué está pasando con el huevo? Pero, bueno, toma en cuenta que en dos meses el tema de la gripe aviar es algo que el Estado ha logrado controlar y no hemos tenido la situación de otros países. Para nosotros ha sido el control de dos meses y, bueno, hay también el tema de la especulación de los intermediarios de llevarse el huevo, por ejemplo, a Perú, donde se está vendiendo por el doble o triple de lo que está acá. Entonces, hay elementos que, además, como gobierno, se están tomando acciones para vender de manera directa, para realizar los controles y eso se tiene que hacer de manera coordinada. Pero si vemos la estabilidad en ese rango de precios, Bania, sí lo tenemos. ¿Qué queremos para adelante? ¿Qué estamos planteando para los siguientes años? Y ya lo hemos consolidado en dos años y medio. Estamos hablando de una Bolivia industrializada, el gobierno de la industrialización. Fíjate que en dos años y medio y en lo que estamos proyectando también, entre los proyectos nuevos que ha implementado el presidente, que estamos llevando adelante y los que estamos trabajando también para que se vayan a consolidar en estos años, son 130 plantas industriales, 130 por más de 130 proyectos que significan 3.600 millones de dólares de inversión. ¿Y esto qué nos va a decir? Pues generación de empleo, pues reducción en cuanto a las importaciones. Entonces, es una política que va a señalar algo también que es muy importante y el presidente lo decía la pasada jornada. Necesitamos también a nuestros jóvenes que vayan a impulsar precisamente todo este movimiento de industrialización que se vive. La formación también de nuevos profesionales, ¿no? Para estas plantas. Fíjate, Bania, que tienes toda la razón y eso es algo muy importante para los jóvenes. ¿Por qué? Porque le estamos hablando de litio, primero. Somos la mayor reserva y en dos años y medio tenemos ya la firma con una de las empresas más importantes, pero el control, el modelo soberano lo tiene Bolivia y eso lo dice la Constitución. Eso te genera fuentes de empleo. El Mutum va a dar resultados este año ya. Tenemos, y para quienes dicen, están mermando el tema de la subvención a los hidrocarburos, ya se está trabajando en dos plantas de biodiesel. Una de ellas estaría teniendo resultados y mostrando ya este año, pero también tenemos una planta de HBO, por tanto son tres plantas. ¿Qué te dice? Diesel ecológico. Lo vamos a producir y eso nos va a generar ahorro también. Y no necesitamos levantar la subvención porque levantar la subvención a los hidrocarburos significa el encarecimiento de los productos, la subida de precios y eso afecta a quiénes? A los más pobres. El modelo económico está planteando esto. Entonces, le estoy hablando de HBO, le estoy hablando de química básica. Ahí necesitamos profesionales porque nosotros vamos a producir insumos. Insumos que en otros países desde la década de los 60 ya se producen. Ahora lo vamos a hacer nosotros. Sí, estamos atrasados, pero vamos a adelantar. Entonces, le estoy hablando de distintas plantas que significan profesionales que también necesitamos. Son cinco años de gestión. ¿Será que son suficientes para implementar todo lo que se pretende? Mira, las más de 130 plantas industriales, este proceso de industrialización que estamos llevando adelante, muchas de ellas ya se están entregando entre esta gestión y la que viene. Hay algunas que son de más tiempo, pero ya vamos a ver los resultados. El litio, por ejemplo. El litio ya en 2025 vamos a empezar a ver los primeros resultados con todo lo que se está llevando adelante con una extracción directa de litio, que es la tecnología que estamos implementando. Eso es novedoso y además es importante. Tenemos la planta de HBO, que es la planta grande, que es la que nos va a generar, va a bajar la subvención del 10, que es lo que más importamos. También va a estar prevista que se tenga entre el 2025 y en adelante se va a llevar. Entonces, se necesita mucho. Es una segunda planta de urea que es lo que se está trabajando también. Somos un referente en el tema de la producción de urea, que ha estandarizado también los precios en la región. ¿Y por qué es importante? Porque si los productores tienen urea, el fertilizante, y además estamos produciendo uno de los fertilizantes más importantes en el mundo, que es NPK, y si lo tenemos acá, entonces tenemos y garantizamos esa soberanía alimentaria. El presidente se ha referido a enemigos internos y externos. ¿Se ha desgastado, usted considera, o están intentando desgastar la imagen del presidente, de su gobierno, desde incluso fuerzas dentro del movimiento del socialismo? El presidente ha dicho enemigos internos y externos en tratar de generar esa desestabilización, en tratar de señalar que existe una crisis económica. Cuando estamos manejando la economía de manera muy responsable, y en lo que usted hace referencia, claro que existen intentos, ¿no? Hemos visto en distintas regiones. Fíjate cómo hemos visto movilizaciones, tratando de articular con distintos temas, pero tratando de al final articular conflictos que te generen esa inestabilidad política. Tenemos inestabilidad política, por lo tanto vamos a tener inestabilidad económica. Hay que ir llevando y midiendo aquellos aspectos. Pero creo que la respuesta a ello es simplemente mostrar resultados de lo que estamos haciendo y mostrar resultados de gestión, y aquellos indicadores no los estamos terminando. Al interior del instrumento político, sin duda que podemos tener diferencias, pero aquello no puede afectar la unidad del instrumento como tal, pero más allá y la prioridad y lo que el presidente está enfocándose es en gobernar para todos los bolivianos y bolivianas, porque eso es lo que tenemos que responder. Ese es el voto y la confianza que tuvimos hace dos años y medio, y que en este momento se tiene que mostrar con resultados, y es a dónde nos vamos a enfocar, a qué país queremos llegar. Es cierto que se tiene que trabajar, Bania, y ustedes saben muy bien, en la construcción de este tejido social. Hemos pasado por muchas crisis, entre ellas la crisis política, que significa distintos pasos y distintos actores, pero estamos en ese camino, ¿no? Estos planteamientos de revocatorio al presidente, ¿qué le sugieren a él, qué análisis y qué evaluación se hacen? Sí, mira, está en todo el derecho, en pleno ejercicio de poder llevar adelante aquello, pero la concentración está en seguir avanzando, en seguir trabajando. Hemos visto, de hecho, hasta criterios, y yo lo digo de manera personal, distintos en que si se lleva o no se lleva, hoy nos debe interesar mostrar resultados. Y bueno, en el escenario ahí está, y es decisión de la población, ¿no? Hemos hablado de algunas fortalezas, el presidente se ha referido a las mismas, pero también hay debilidades. ¿En qué se tiene que trabajar? Mira, hay que acelerar, primero acelerar en general todo lo que se refiere a la inversión y los proyectos y la industrialización y lo que estamos generando, porque sí, estamos avanzando de manera muy rápida. En dos años y medio se han conseguido varias plantas ya ejecutadas, en ejecución muchas de ellas, y las vamos a ir mostrando en resultados. Algo que el presidente nos ha dicho, y es un compromiso, y lo decía ayer, el tema de la justicia es un tema pendiente. Sí, pero no es, la justicia no es algo simple que lo podamos ver de manera muy superficial. No, es un tema estructural y que hay que trabajarlo, pero de manera colectiva, y estamos en ese camino. Sí es un tema pendiente, pero lo venimos arrastrando desde el nacimiento de la República, no es algo reciente. Y hay que dar, sobre todo, que ganen resultados a que la población pueda creer en la justicia y que esté más cercana al pueblo, y no así distante, que se genere todo un tema de burocracia y que se haya generado en la población. Entonces, es un tema pendiente que tiene que encararse de manera responsable. En todos los gobiernos han habido casos de corrupción. ¿Cuál es la instrucción del presidente con estos malos funcionarios? Nunca vamos a tolerar la corrupción. Yo lo he dicho muchas veces. Las denuncias que se presentan tienen que ser formalizadas, y todos, todos, estamos sujetos a fiscalización y a responder al pueblo boliviano. Entonces, el presidente lo ha mostrado desde el primer momento, Bania. Hemos procesado a nuestros ministros de la gestión del presidente Luis Arce. Han llegado a la cárcel cuando se ha visto, se han hecho los cambios respectivamente, se han defendido en libertad y, bueno, se tomarán acciones dentro de un proceso ordinario, como tiene que ser. No vamos a tolerar la corrupción. Y toda denuncia que tiene que ser formalizada, insisto, porque no es nomás señalar a los medios de comunicación o hacer conferencias de precios, no, hay que ser responsables. Tengo las pruebas, aquí está, y son los mismos medios de comunicación, y yo comparto con ellos quienes le hacen el seguimiento, porque se tiene que sancionar de manera, bajo un proceso y de manera responsable. Y presentarlos, ¿no?, al Ministerio Público. Sin duda alguna, claro, toda denuncia. Si tengo la denuncia, la formalizo, porque no basta con decirla, tengo esto u otro. No, hay que formalizarla. El presidente ha hablado ya para cerrar justamente este mensaje de un tema muy delicado, que nos ha lastimado mucho. El caso de la Iglesia Católica, ¿no? No generalizamos, pero sí de padres, curas, que han tenido varios años de servicio en el país y que han resultado ser violadores. Es una condena enérgica, una preocupación que ha mostrado el presidente, ha conmocionado al país, sin duda alguna, Bania. Y no estamos hablando de errores, que lo decía el presidente, no. Son actos, son delitos, aberrantes, y que se tiene que investigar. No los podemos dejar ahí. Y ahí tienen que operar todos, todos los actores, todos los órganos del Estado, sale el caso, el primer caso, pero fíjate cómo han empezado a salir los demás casos. Incluso, y eso yo lo veo por los mismos medios, por ustedes, el trabajo que realizan, con una condena, con una sentencia en España y vienen acá. Los mandan acá. Entonces, fíjate que estamos viendo. No, nosotros esperamos que de verdad exista esa justicia. Vamos a seguir aquello y no podemos dejarlo en una impunidad. Sobre todo no puede haber impunidad. Cierro con esto. ¿Se ha pensado en una intervención, tal vez? Porque eso es lo que están pidiendo diferentes sectores. Una intervención del Estado a los centros educativos, por ejemplo, que tiene intuición de la Iglesia. Fíjate, Bania, las acciones se las van a ir tomando. De hecho, en el momento en el que el presidente señala que se tiene que investigar y caer con todo el peso de la ley, aquí tiene que haber la responsabilidad de todos los órganos del Estado para llevar adelante estas investigaciones y dar también seguridad y garantía y la protección que necesitan quienes han sido víctimas, porque eso es irreversible, el daño que se ha tenido a los niños. Entonces, hay el compromiso de hacer el seguimiento a todo esto y a las acciones se conocerán de manera clara por cada competencia que tienen los órganos, pero no los podemos dejar así. Es un compromiso con el país. Muy bien. Gracias, viceministra. Para cerrar su mensaje a los periodistas. Bueno, permítame decirle mi más sincero reconocimiento a todos los trabajadores de la prensa, a todos los periodistas bolivianos, porque conozco el trabajo y sabemos que es muy demandante, es de servicios de vocación y algo que les decimos a nombre del gobierno boliviano, del presidente Luis Arce, siempre va a estar garantizada la libertad de expresión, la libertad de prensa, el trabajo de los periodistas es fundamental en nuestro país, en la construcción de nuestra Bolivia democrática y plurinacional, porque tienen ese mandato del pueblo de llevar adelante este trabajo que les hace también responderle con ese compromiso, con esa vocación a nuestra población. Una vez más, muchas felicidades, mi más sincero reconocimiento al trabajo que realizan todos los periodistas en el territorio nacional. Muchísimas gracias. Gracias, viceministra. Un placer tenerla acá con nosotros. Muchísimas gracias. Continuamos.